Adelante, presidente. Iniciamos la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Asuntos Jurídicos en la Alcaldía de Escapotzalco. Primeramente le doy la bienvenida al licenciado Canon, le agradezco su presencia, director de asuntos jurídicos de la Alcaldía de Escapotzalco, a la maestra Alma Patricia Sam Carvajal, que es nuestro representante del órgano interno de control. Les agradezco su presencia. Le doy la bienvenida también a la concejal Azucena, agradezco su presencia concejal. Y buenas tardes a todos y a todos nuestros vecinos de aquí de la Alcaldía de Escapotzalco. Pues como ustedes saben, hace un par de semanas hubo unos sucesos lamentables alrededor de la Glorieta de Camarones, en donde hubo lamentablemente dos decesos de dos jóvenes, dos personas, en un bar de ahí de la Alcaldía. Y pues bueno, les pediría que nos tomáramos un minuto de silencio por estas personas, y posteriormente daremos un posicionamiento. Si nos hace favor la concejal secretaria de tomar el tiempo de este minuto de silencio, por favor. Iniciamos. 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 Gracias. 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 Pues bueno, el posicionamiento no puede ser otro que tengamos desde esta Comisión de Asuntos Jurídicos, sino que se realicen las verificaciones pertinentes a los establecimientos mercantiles que existen en la demarcación. Ya que en muchos de ellos, pues bueno, es notable y es muy obvia la falta de seguridad, de seguridades mínimas, ¿no? Y la falta también de muchas seguridades, como pueden ser el tema de los extintores, el tema de no venderles bebidas embriagantes a jóvenes, en fin, ¿no? Y la falta también de infinidad de asuntos que se tienen que verificar, ¿no? Y pues derivado de estas irregularidades, muchas veces se llevan a cabo, pues bueno, tenemos los lamentables o el lamentable suceso de dos personas fallecidas, que ya haciendo la investigación y haciendo una serie de preguntas a las personas que se nos han acercado a nosotros como concejales, pues nos tenemos la lamentable sorpresa que no son los únicos fallecidos en ese lugar, ¿no? Bueno, que ha habido más fallecimientos que ha habido una serie de problemas en estos lugares. Pues bueno, no podemos permitir que la descomposición del tejido social, pues ya nos rebase, ¿no? Hay que poner un alto, hay que tener una línea muy clara de hasta dónde se puede y hasta dónde no se puede con este tipo de establecimientos, ¿no? Yo creo que la diversión no está peleada con el, con el, con el, con el, con vivir de manera sana, ¿no? Entonces, pues sí, tenemos estos hechos lamentables que, pues bueno, sí le, le, le pedíamos a la dirección de asuntos jurídicos, que lo tomara muy, 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 muy en cuenta y girara las órdenes pertinentes a quien, a quien sean, para que se hagan las verificaciones y en su defecto, en su momento oportuno, las clausuras de estos, de estos establecimientos, ya que, pues algunos, en medio no cuentan ni con las medidas mínimas de seguridad, ¿no? En base a esto y, la verdad es que me quedo sin palabras porque son, eran jóvenes que posiblemente no tenemos que juzgar, he tenido contacto con los familiares y, pues muchas veces decimos, son, eran malandrines, pues en este caso, ¿no? Bueno, buscaban un fin de semana de diversión, malamente, pues se ocuparon gente, pues que toman la diversión por otro, otro tema y, pues bueno, ahí se hicieron estos lamentables hechos. Entonces, sí, le pediría, sincera y de igual manera, una mesa de trabajo de comisiones unidas, de nuestro gobierno, de la parte de derechos humanos, también, con el tema de seguridad que, bueno, tenemos aquí a nuestra fiscal Azucena, que es la que también nos puede acompañar en ese momento. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. Gracias, presidente. presidente. Muchas gracias consejera secretaria, le pido dar lectura a la orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidencia pasaremos a dar lectura y aprobación del orden del día. Veintinueve de abril del dos mil veintidós. Lista de asistencia y en su caso declaración de coro legal. Lectura y en su caso aprobación del orden del día. Lectura y en su caso aprobación del acta de la cuarta sesión ordinaria de esta comisión. Presentación del informe mensual de actividades del director general de gobierno, de asuntos jurídicos, perdón, asuntos generales. Clausura y convocatoria para la próxima sesión. Se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de aprobarse la orden del día. Sirvan levantar su mano. Se aprueba por unanimidad cumplida su instrucción, concejal presidente. Gracias, le pido consejer al secretario de dar cumplimiento al tercer punto del orden del día, por favor. Por instrucciones de la presidencia, el siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso la aprobación de la acta de la cuarta sesión ordinaria celebrada el pasado treinta de marzo del dos mil veintidós. Ok, gracias. Le pido pregunte a los, a las y a los integrantes de esta comisión, si es de dispensarse la lectura de la misma, toda vez que ya se ha hecho su conocimiento de manera previa. Asimismo, le pido pregunte si se aprueba el acta de nuestra cuarta sesión ordinaria. Por instrucciones de la presidencia, se consulta a las y los integrantes de la comisión si es de dispensarse la lectura de la cuarta sesión ordinaria, así también como la aprobación. Sírvase a levantar la mano. Se aprueba por unanimidad cumplida su instrucción, concejal presidente. Gracias, consejal secretaria. Sirva a continuar con el siguiente punto del orden del día, por favor. El siguiente punto del orden del día es la presentación del informe mensual de actividades del director general de puntos jurídicos. Cedo el uso de la palabra, licenciado Miguel Ángel Ocano Opengo. Buenas tardes, señores concejales, ciudadanía que nos sigue en redes sociales. Quiero empezar por decir que hacemos propio el pronunciamiento que ha hecho el señor consejero presidente respecto a los acontecimientos que se han dado en un bar muy cercano a la glorieta de camarones, en donde derivado de, hasta donde nosotros sabemos, de un altercado entre clientes, se reportaron decesos. Bajo esa perspectiva, quiero comentarles también que comprendemos que competencialmente la investigación, la intervención inicial que se tuvo en el momento, fue hecha por las instancias correspondientes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, tanto como de las fiscalías, quienes en general, en cualquier tipo de caso similar, lo que hacen es asegurar el espacio, en virtud de lo cual normalmente lo que puede pasar es que se asegura el espacio y deja de operar de manera inmediata. No obstante ello, como lo referiré también ya cuando demos los informes específicos, por parte de esta dirección general, por parte de la alcaldía, contamos con intervención ya por el área de protección civil y sin duda por esta dirección general, como autoridad ordenadora de las verificaciones que resulten pertinentes. Este es un trabajo que hemos venido haciendo de manera recurrente, hacer verificaciones e incluso contamos con algunos, en algunos casos, con resoluciones que han ordenado ya la suspensión de este tipo de establecimientos, más allá de las garantías de audiencia que se deben dar. Entonces, es un trabajo que nos interesa mucho poder dar resultados a este consejo, a la ciudadanía en lo particular y que vamos a seguir con mucho detenimiento y estaremos informando los avances y resultados que iremos obteniendo. Procedo entonces a dar en este momento, bueno, y por otro lado diría, bienvenida a la posibilidad de hacer una reunión de trabajo, comisiones unidas, con la participación de las áreas que podrían tener injerencia en el tema. Procedo a rendir informe. Les quiero informar que esta Dirección General de Asuntos Jurídicos, en el periodo del que tratamos, que corre del 26 de marzo hasta los primeros días de el presente mes, emitió nueve certificados de residencia y fueron entregados trece constancias de identidad entregadas. Se dio coordinación para que inter áreas al interior de la alcaldía se diera respuesta a cinco solicitudes de colaboración de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Se desahogaron diecisiete solicitudes de información pública. Por otro lado, desde el área de la unidad departamental de proyectos, se revisaron y opinaron diversos convenios de colaboración entre la alcaldía e instancias como la Comisión Nacional del Libro de Textos Gratuito, como el CETIS y la Alcaldía, TecMilenio y la Alcaldía, Pure Earth, una empresa que dona o cuya intención es donar agua tratada para el mantenimiento de parques y jardines, este y otros otros convenios similares. Se acudió y se revisó, opinó en el fallo y apertura de once bases de licitación. Revisamos un acuerdo que fue publicado en Gaceta Oficial de la Ciudad de México, que se refiere a las cuotas que se aplican por el uso de centros deportivos, culturales y sociales en la alcaldía. Por otro lado, revisamos proyectos, para publicación dentro de la Gaceta, en lo que se refiere a reglas que se emitirán para regular el comercio en vía pública y también el programa anual de verificaciones que daremos en breve a conocer. En materia laboral, desahogamos y atendimos once audiencias en el Tribunal Federal de Conciliación. En materia penal, colaboramos en la integración de seis carpetas de investigación. Quiero decirles que en el marco de el jueves de seguridad, que es un programa de la alcaldía, pero que se desarrolla dentro de las mesas para la construcción de la paz, en la que participan todas las autoridades de seguridad, la misma fiscalía de la Ciudad de México y otras autoridades vinculadas. Hemos estado tratando el tema del robo de cable, el robo de implementos que en vía pública están dando servicio a la ciudadanía. Cada vez que nos roban cable, bueno, pues nos dejan sin luz y esto genera problemáticas adicionales de seguridad. Entonces, de parte de esta dirección general, nos hemos encargado de participar en las denuncias que se deben de presentar a efecto de que no queden impunes estos delitos y que, empecemos a ver cómo está la tasa de incidencia de este delito, pues lo que queremos es, sin duda, que se vaya reduciendo y con esto la probabilidad y la posibilidad de que nos estén robando estos importantes materiales que son vitales para contar también con esquemas de seguridad. Quiero decirles que el robo en sí mismo de un tramo, por ejemplo, de alambre, puede dejarnos sin agua cuando se trata de que el robo se da en un pozo de agua, por ejemplo, nos puede dejar una zona sin luz y no es solamente el costo del alambre, que el costo del alambre para quien lo roba va y lo vende por kilo y obtendrá una cantidad ínfima. La realidad es que cuando la alcaldía tiene que volver a colocar ese alambre que fue robado, pues tiene que pasar por un proceso de adquisición, tiene que además pagar nuevamente la instalación misma y esto lleva a que tengamos un demérito, un detrimento en el patrimonio de la alcaldía tremendo. Entonces, sí es un problema que nos interesa mucho, estamos participando activamente en ello. Por otro lado, desde la jefatura de unidad departamental de amparos, participamos en varias demandas, fueron dos demandas en contra de la alcaldía por créditos fiscales, tres juicios administrativos, un amparo en materia administrativa, once oficios, atendimos once oficios de requerimientos de información, diez desahogos de vista, una manifestación a una apelación, un recurso de inconformidad, dos cumplimientos de sentencia de amparo en materia de establecimientos mercantiles, contestamos cuatro demandas de nulidad y se elaboraron dos proyectos de contestación de demanda por multas, demandas de nulidad por multas a construcciones y contra órdenes de verificación, fueron dos. En lo que se refiere a la regularización territorial, emitimos la opinión positiva, a fin de que se lleve a cabo la asignación para la construcción del cuartel de la Guardia Nacional en el espacio que ya hemos comentado antes, que es Avenida de las Culturas con mecánicos, ustedes lo conocen, y se emitieron opiniones negativas en donde se tiene alguna intervención de la ciudadanía que solicita que el destino sea diverso. Desde, en el tema de asesorías jurídicas, se dieron 36 asesorías jurídicas a ciudadanos en materia civil, penal, mercantil, familiar y administrativa, en las instalaciones del Centro Internacional de Negocios, en donde damos este servicio. Adicionalmente, 59 asesorías jurídicas en el marco del programa Miércoles Ciudadanos, que todos ustedes conocen y se lleva a cabo aquí en la explanada de la Alcaldía. Se emitieron 137, o se tramitaron 137 cartillas de identidad militar. Y, bueno, pasamos al tema de verificaciones, justamente, en verificaciones, recibimos solicitudes, 73 solicitudes, para verificar 22 edificaciones y construcciones, y para verificar 51 establecimientos mercantiles. Hemos ejecutado 49 verificaciones. Fueron 24 edificaciones y construcciones, y 25 a establecimientos mercantiles. En esta materia, como ustedes saben, se hace la verificación, y hay un periodo de audiencia, en donde quien fue verificado puede manifestar lo que a su derecho conviene, y, por otro lado, también, a partir de eso, se fija una fecha para tener una, propiamente, una audiencia. Entonces, esto hace que los tiempos para una resolución final, en ocasiones, bueno, se tiene que dejar pasar estos periodos. Pero les diría que, entre los resultados que contamos, hay cuatro suspensiones de actividades. Uno, en edificaciones y construcciones, específicamente en la colonia Ferrería, se suspendió, y tres, en establecimientos mercantiles. En este caso, fueron dos recicladoras, que es un tema que la ciudadanía nos ha pedido que revisemos, y también una, un bar, justamente, hablando de este tema, señor concejal, presidente, un bar que también se ordenó la suspensión de actividades, y fue ejecutada. Este, en la misma materia de verificaciones, se han emitido once resoluciones administrativas. Estas resoluciones pueden consistir en el establecimiento de multas, este, o alguna sanción diversa. Estamos hablando de uno en materia de protección civil, ocho de edificaciones y construcciones, y dos de establecimientos mercantiles. Llevamos a cabo también dos clausuras temporales, ya a título de sanción, a una gasera, este, que viene operando sin contar con todos los requisitos, y también a el espacio que está en poniente ciento cuarenta, y que recibió diversas quejas vecinales y de la zona industrial de Vallejo. Fueron clausuras temporales ejecutadas en este periodo. Les quiero decir que, en materia de multas que se han establecido, se resolvió la imposición de multas, en la mayor parte, esto deviene de la, de la oposición que manifiestan los que son verificados, los ciudadanos que son verificados, se tienen que establecer multas. En este caso tenemos un total de multas impuestas por doscientos mil ochocientos doce pesos, y el monto efectivamente recaudado ya, que ya se han pagado en multas, ha sido de, en establecimientos mercantiles por treinta mil, treinta mil quinientos pesos aproximadamente, y en edificaciones y construcciones por setenta y seis mil pesos, dando un total de ciento seis mil quinientos treinta pesos. Este, finalmente, respecto de la solicitud que tuvimos en su momento de revisar las edificaciones de calzada de Santo Tomás, quiero informarles que se llevaron a cabo las verificaciones, en este momento está en el proceso de calificación para identificar si existen, este, razones o motivos para que se estableciera algún tipo de sanción, y estaremos informando en la siguiente reunión alrededor del tema. Y también para, con el objeto de abatir las posibilidades de que las actividades de verificación puedan tener una aplicación fuera de la norma, fuera de ley, o que haya oportunistas que incluso disfrazados como personal, ya sea de la alcaldía o del instituto de verificaciones, se ha establecido en esta dirección general, y esta es una propuesta que nos hizo nuestro director, y ha sido una buena propuesta que hemos tomado, que todas las órdenes de verificación que se emiten por parte de esta alcaldía cuentan con un código QR. Este código QR es útil para que la persona que va a recibir la verificación, haciendo uso de su teléfono celular, pueda acceder a la página de internet de la alcaldía y puedan con esto confirmar que esa es una verificación que fue ordenada legalmente por esta alcaldía. Entonces, eso me da gusto transmitirles que estamos trabajando también en esa parte, amén de el perfeccionamiento, que como ya lo hemos planteado en reuniones anteriores, el perfeccionamiento de todos los actos administrativos que se hacen por parte de esta alcaldía, una labor verdaderamente ardua y compleja, pero estamos tratando de acercar en todo lo posible a nuestra alcaldía, a la visión que nosotros tenemos de cómo debe de operar de forma ordenada la construcción, la edificación, los establecimientos mercantiles para la seguridad, para la tranquilidad de todos quienes habitan en Azcapotzalco. Es cuanto por lo que se refiere a nuestro informe y quedamos a la orden para responder cualquier pregunta o ahondar en la información que ustedes juzguen oportuno. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, concejales. Muchas gracias a la ciudadanía que nos sigue. Bueno, gracias. Le agradezco, licenciado Cano, el informe rendido. Y pues me pediría a la, a la concejal secretaria continúe con el siguiente punto de la orden, diría, por favor. Gracias, presidente. El siguiente punto del orden del día es asuntos generales. Si alguno quiere tomar la palabra, que sirva de levantar la mano o mandar mensajito. En mi caso, quisiera tomar la palabra, presidente. Muchísimas gracias, licenciado Miguel Ángel Ocano. Yo creo que es de todos sabidos que el tema de la seguridad pública efectivamente es un tema que por cuestiones jurídicas no se ha descentralizado del todo, como quisiéramos que avanzase la constitución política de la Ciudad de México. Pero si bien está que la alcaldía corre por sus facultades, el tema de la prevención y el tipo de programas que se hacen para resaltar todo este tipo de cosas y prevenirlo, ¿no? Me queda claro que hay varios programas y que podemos seguir implementando más programas y me sumo al exhorto ahí, yo entiendo a mi compañero presidente de la comisión, el que podamos trabajar todos de la mano, porque me da la impresión que podemos hacer mucho más en la prevención. Estamos, estamos ante, después de salir de una pandemia, como que quedamos insensibles todos y como que el tema también quisiéramos resolverlo hoy. Y lo digo porque soy una persona que está en territorio que tocamos una casa y lo primero que nos dicen, ¿de qué beca me va a dar? Creo que tenemos que ir más allá de una beca a ir a acciones concretas. Yo siempre lo he dicho que en todas nuestras casas es donde educamos y donde nace aquel violento que está en la calle, aquel asaltante, aquel todo lo que sale a las calles, empezó en una casa. Y tenemos que empezar todo desde nuestra casa. Y en el caso de el gobierno, creo que tenemos que implementar acciones más directas donde podamos ir resarciendo el daño en compañía de todas las familias y de todos los vecinos de Azcapotzalco. Llámales como les quieras llamar, digo, nos ha gustado mucho coloquialmente utilizar nuestros ancestros Quintololos, pero creo yo que tenemos que entender que incluso Azcapotzalco hoy tiene muchos vecinos que vienen de otra parte y no son propiamente nacidos en Azcapotzalco. Tenemos que empezar a ser un poco más humanos y dejar a un lado también el tema de que a nuestros hijos los eduque un televisor, un teléfono, una tableta, un iPad. Buscar cómo llevamos otra vez a la sociedad a las calles, cómo nos hacemos que se apropien después de la pandemia de todos los parques y entender que las familias, la mejor manera de resarcir el daño y de caminar es haciéndolo todos juntos y con mayor sensibilidad. Por mi parte, presidente y licenciado Miguel Ángel Cano, sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que me guste tomar la palabra? Ok, les agradezco. Agotados los puntos del orden del día y siendo las... Perdón, perdón, don César, solo veo una mano levantada. Este, no sé si... Es correcto. Perdón, Marianita. Mariana, no te vi, discúlpame. Híjole, caray. Hola, muy buenas tardes. Este, pues, gracias por la invitación. Y nada más una pregunta aquí al licenciado Cano. ¿Cuándo será la fecha de la entrega para las instalaciones a la Guardia Nacional? Y pues, pues, si se puede, pues me gustaría mucho que fuéramos invitados y también me gustaría sumarme al proyecto que están planteando sobre las mesas de trabajo. Yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos. Entonces, yo creo que sí, sí podría, este, participar y me gustaría también participar en ello. Entonces, es cuanto. Gracias. Gracias, compañera concejal. Adelante, este, presidente. Adelante, licenciado Cano, ¿os gustaba hacer un comentario? Sí, sí, con mucho gusto. Muchas gracias, presidente, secretaria. Este, sin duda, el tema de seguridad es, es un tema que nos preocupa profundamente a la administración de la, de la alcaldesa Margarita Saldaña, a a un servidor y a todos los que estamos participando en esta, en este trabajo conjunto, en este servicio que damos a nuestra sociedad, el mismo trabajo que ustedes hacen. Entonces, yo quiero comentarles que, sin duda, nos preocupa mucho, primero, el esquema de coordinación general que podemos tener con todos los niveles de gobierno, tanto como las actividades a nosotros directamente nos competen. Entonces, les diría que para poder dar cuenta de esto, bueno, hemos realizado estas verificaciones y clausuras, sin duda, son actividades de prevención que pueden darnos resultados. Esa es una primera parte y ya, ya lo hemos referido en el informe. Por otro lado, hemos hecho retiros de camiones, vehículos, con todo el apoyo de la policía de vialidad, y esto también, pues, genera unos nuevos esquemas de apertura que favorecen la seguridad y el libre tránsito de los ciudadanos y quienes viven y pasan por aquí, por la alcaldía. Ha habido mucho trabajo en materia de alumbrado público. Ya decíamos, referíamos este tema, el robo de alambre y de cable que nos genera una problemática, pero se ha podido ir aplicando presupuesto participativo justamente al tema de colocación de luminarias, etcétera. La alcaldía está más iluminada en este momento y eso creemos que, sin duda, va a generar también nuevas condiciones de seguridad. Hemos también iniciado operativos conjuntos, por ejemplo, con la alcaldía Miguel Hidalgo, justamente para que en los límites en donde suelen haber determinados escenarios que favorecen la inseguridad, se hagan operativos conjuntos y que entonces esa presencia pueda sentirse muy adecuadamente por parte de los pobladores de esas franjas. Por lo que se refiere a la instalación de la Guardia Nacional, quiero informarles que tenemos dos temas aquí. Primero, es que se dio efectivamente la opinión favorable de parte de esta alcaldía para que el predio que está en Avenida de las Culturas y Mecánicos se ha asignado, una fracción del mismo se ha asignado para la construcción de su cuartel en Azcapotzalco. Esto podría llevar, pues, el tiempo, ese ese predio se asignó ya formalmente, acudimos nosotros a esa asignación a la Secretaría de la Defensa Nacional, que es quien va a llevar a cabo la construcción del inmueble. Quiero decirles también que en la claridad de que en el Inter, entre que se construya el inmueble y el día de hoy, pues, puede pasar un año probablemente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hicimos? En el predio que se denomina Azcalpaqui, que seguramente ustedes lo conocen, está ahí, pues, si si nos vamos por al lado de la del parque Bicentenario, pues, casi a llegar a la Avenida de la Naranja, tenemos ahí el predio Azcalpaqui, una ubicación atractiva, porque también está, digamos, en uno de los de los nodos de este cuadrante en donde está San Miguel Amantla, San Pedro Jalpa, etcétera, lugares que verdaderamente necesitamos mayor presencia. Ahí tenemos que una secundaria de la Autoridad Educativa Federal, que sufrió un daño en un momento. Entonces, la Autoridad Educativa Federal, en la Ciudad de México, construyó unas aulas provisionales para que pudieran continuar con clases. Estas aulas están ahí adentro del Parque Azcalpaqui, y entonces, las aulas están en formidable buen estado, porque no se pudieron utilizar, porque inmediatamente después vino la pandemia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, pues, anduvimos con Guardia Nacional recorriendo distintos espacios dentro de la alcaldía para ubicar en dónde podrían alojarse en este periodo de tiempo, en donde no van a tener su cuartel todavía construido. Llegamos ahí y resultó, pues, ser un lugar ideal para que ellos pudieran entrar con un batallón o la fuerza que tengan disponible para apoyar las labores de seguridad en la alcaldía. Hemos avanzado en, para nosotros firmar un convenio de colaboración con la Guardia Nacional, requerimos del visto bueno de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, específicamente Patrimonio Inmobiliar. Ya tenemos ese visto bueno. Tenemos el proyecto de convenio de colaboración para que ellos se puedan establecer en este lugar. Y cuando estábamos, pero casi a punto de que ya estuviera adentro de la Guardia Nacional, la Autoridad Educativa Federal vino y nos dijo, oye, fíjate que me voy a llevar mis aulas. Entonces, pues, hombre, lo que nosotros hicimos fue decirle, oye, fíjate que nosotros ya tenemos planes con tus aulas y este y verdaderamente pensamos que retirarlas y volverlas a poner a otro lado puede representar un costo que no sea verdaderamente algo atractivo. Es decir, las vas a quitar, siempre se dañan las estructuras cuando esto se hace y después las vas a ir a colocar. Cada cada una de esas casetas podría tener un costo. En total, digamos, estamos hablando de menos de un millón de pesos y ya quitándolas y montándolas, a lo mejor te gastas más que si acordamos alguna forma en donde se queden aquí, den el servicio que estamos buscando, etcétera. Entonces, la alcaldesa hizo gestiones, ha hecho muchas gestiones con la jefa de gobierno, con la Autoridad Educativa Federal, le contestamos y le pedimos, por favor, que no las retire. Y nada más digamos que es la última parte, el último detalle que nos hace falta para poder avanzar todavía más y que sería ya en la propiamente la formalización del convenio de colaboración con la Guardia Nacional y poder ya contar con su apoyo aquí. Por otro lado, quiero decirles también que el día de hoy se llevó a cabo la, bueno, eso por lo que se refiere a Guardia Nacional, espero haber dado este adecuada información al respecto y estoy a la orden para cualquier adicional. Quiero decirles también que el día de hoy acudimos a la primera reunión que hacemos en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el propio secretario García Harfuch con la alcaldesa acordaron tener una reunión a la que asistieron aproximadamente unos 20 vecinos de Azcapotzalco de distintas zonas para justamente poder tener un acercamiento pues de viva voz, conocer los, las problemas que nos están planteando, la Secretaría ha manifestado una extraordinaria disposición y apoyo para esta alcaldía que se nota de inmediato. Les quiero decir que se hubo quejas, por ejemplo, de algunas cajas de trailers, hubo quejas y solicitudes de determinados operativos. Bueno, todavía no acababa la reunión y nos reportaban, oigan, pues queremos agradecer porque ya se está en este momento presentando personal de la Secretaría haciendo las cuestiones y los retiros y lo que hace falta. Pedimos encarecidamente los vecinos y nosotros lo respaldamos sin duda mucho apoyo y trabajo conjunto que estamos por llevar a cabo para atacar el tema que se ha proliferado en la alcaldía que son las chelerías y que esto han sido focos, verdaderos focos de escenarios de violencia. Entonces estamos trabajando en ese tenor. Yo en este foro me da gusto manifestar a nombre de la alcaldesa la indeclinable convicción, toda la intención y la determinación de trabajar en coordinación con todos los niveles de gobierno, con todas las áreas en donde tengamos capacidades y atribuciones que son complementarias y para coordinarnos, para dar los resultados que la ciudadanía está justamente exigiendo y que nosotros estamos seguros de que vamos a estar viendo en lo futuro, porque esa es la visión que perseguimos juntos. Es por la orden. ¿Alguien más que quiera tomar la palabra? Bueno, pues a mí no me queda más que agradecerles la presencia. Mi licenciado Cano, agradezco que se haya hecho, ya nos haya despejado las dudas que tengamos. Sin duda, tenemos todavía mucho trabajo que hacer en el tema de seguridad. La zona de Pantaco, finalmente sí sabemos que siempre ha sido una zona muy complicada por los compañeros traileros, que no, muchas veces no obedece, ¿verdad? Pero bueno, qué bueno que ya esté trabajando en ello. Y pues bueno, también me gustaría hacer extensiva la solicitud que hace la compañía Mariana. Si es posible que nos puedan integrar a las mesas de seguridad, a las reuniones de seguridad, bueno, sería formidable, ¿no? Recording stopped. Tener una visión, un panorama más claro de cómo se encuentra la alcaldía actualmente, ¿no? Les digo, si nadie gusta tomar la palabra ya por última vez, pues, alguien, alguien. Con mucho gusto, concejal, presidente, con mucho gusto, concejal, Mariana Salazar, transmito esta solicitud. Gracias. Pues bueno, agotados los puntos del orden del día, y siendo las 14 con 19 minutos, se levanta la sesión y se convocará la sexta sesión ordinaria de esta comisión. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Hasta luego. A las órdenes.